Obvio, mucho avistamiento porque claro, la gente está más pendiente del cielo y obviamente pues está mirando qué es lo que está pasando al sol alrededor por eso le puso mucha atención al fenómeno de los cielomotos de The Ham Bueno, que más adelante cuando venga Diego le tengo el audio de eso para que lo podamos desarrollar Pero bueno, Simon Church, que es un jugador o exjugador de la selección de Gales el man puso en su cuenta de Twitter un ovni, no se ve muy claro la verdad pero sí es, mejor dicho, no se ve claro así el ovni con los extraterrestres pero sí se ve la gran masa gigante, la luz y ahorita le voy a pasar a Falcao el video para que lo ponga y pues digamos, cuando cualquier persona dice ay, es que yo vi un ovni, no sé qué pues la gente no pone mucha atención pero si es un referente, si es un artista, si es un deportista si es un famoso, ahí dicen, bueno, si este man se quiere demandar ahí de loco o si este man dice eso, pues... Algo ha de ser Exacto, me he dicho, ahí la duda ya cambia se vuelve un poco una duda más razonable Sí, sí, sí Obviamente el man cuenta, mire muchachos, yo he dedicado toda mi vida al deporte yo soy solamente jugador de fútbol yo de esta vaina no sé, ahí se los dejo ustedes verán si creer o no yo no sé qué les estoy vendiendo de que esto sea real y entonces puso en su cuenta de Twitter para que lo busquen el man se llama Chorchi 18 Chorchi 18 es lo más loco que he visto en el cielo yo pensé en un principio que era un dron pero pues ahí intenté medio enfocarlo y no se veía como una luz gigante, como un pequeño solecito y obviamente acompañado con los hashtags UFO, que significa obviamente OVNI y un identified flying object es objeto volador no identificado y otra, que es la misma historia cuando cualquiera sube un video y todo y uno dice eso cualquiera pero que la Estación Espacial Internacional se suba un video eso ya uno dice miércoles si se cree, ¿cómo así? ¿qué pasó? la Estación Espacial Internacional, para el que no lo sepa pues es como un... es como el Maloca de Estados Unidos hay un pedazo... bueno, no, porque ahí está también la UCA y ahí está Canadá y eso no es solamente de Estados Unidos sí, pero Maloca cada uno puede verlo en OVNIs allá ¿en Maloca? no no, Maloca es como nuestra NASA no, no entonces uno dijo que el avión es el... con todo cariño pues el museo de los niños es nuestra CIA el avión de Avianca que estaba en el museo de los niños es el Concorde no, 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 no respetemos un poco la Estación Espacial Internacional es un peaje allá en el cielo es como efectivamente una base de la NASA y de obviamente otros países para, no sé, para estar ahí pendientes de los satélites para estar pendientes de las comunicaciones de las investigaciones y eso tiene una cámara que a veces la prende la NASA para que la gente mire ahí sí, que algunos dicen que es mentira, ¿no? algunos dicen como que... sí, que eso es un grabado o que lo hacen acá en la Tierra exacto, que lo hacen acá en la Tierra y que eso allá arriba no está pero en uno de esos pedazos que eso es como un circuito cerrado de televisión si se puede llamar así lo dejan ahí prendido y la gente se mete ahí los astrónomos ay, tan chévere y de un momento a otro pasan mil, mil mil, mil luces luces y como en orden los científicos trataron de darle una explicación como diciendo no, lo que pasa es que eso son las luces como que hay en la Tierra de, no sé, la luz natural luz natural no, sino pues de los farolitos pero no ¿Cuáles farolitos? ¿Cuáles farolitos si no estamos el 7 de diciembre? No, por eso se están moviendo se están moviendo no pueden ser velitas ni globos ni 7 de diciembre ni nada porque se están moviendo ¿Qué es, chancho? Díganos No, pues son ovnis son mil además son mil seres ¿Y dónde vemos eso, chancho? Ya le voy a pasar toda la información a Falkis para que la suba a la página a loscuarenta.com.co y finalmente O sea, estos manes no fueron capaces de guardarse en casa estos días No, se nos están cagando, hermano Además, dicen que son los extraterrestres los que le dieron el coronavirus al pangolín y al murciélago para que nos contaminara ¿Qué será? Eso es otra cosa No Hay una noticia que es de orden público pero tiene que ver con lo paranormal resulta que estalló un carro bomba en Nigeria Ok O sea, hasta ahí Normal Exacto, hasta ahí normal Una vaina muy colombiana Entonces, estalla un carro bomba problemas nacionales Imagínense, pleno coronavirus Sale el presidente el ministro el ejército está en la investigación y llevan allá a los carros ambulancias obviamente un montón de Sí, sí, sí de curiosos y pues los manes que llegaron allá de sapos porque siempre hay mil sapos mirando qué es lo que pasa obviamente fuego y toda la vaina y dicen Oiga, pero qué curioso Sí, hay como unos incendios pero aquí por más de que sea una vaina de 10 mil millones de kilos de pentonita Oiga, ni una llanta ni nada ¿Qué? O sea, no ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el video del carro? ¿Cuál carro? Entonces, ellos dicen inclusive los mismos lugares Homis Los mismos homis No, por los sitios los tipos que viven ahí dicen mire, esto es muy posiblemente que sea algo de los extraterrestres un meteorito No Pero aquí nunca ha habido ningún carro bomba Entonces, ellos mismos No hay cámaras ni grabaciones ni nada Desmintieron al gobierno nigeriano diciendo aquí nunca ha habido un carro bomba o acá cayó un ovni o aquí cayó un meteorito Un ovni bomba Y además Es un cráter del hijo de madre y no hay rastros de pólvora ni DNT ni pentonita ni nada Dios mío Entonces, en este momento están montándose al gobierno nigeriano por inventarse una vaina pues para tapar a los homis Esto está miedoso Esto está miedoso Ahí vienen las risas sin ¡Hajajajajajajaja!